¿Enseñar y aprender es lo mismo? Absolutamente no. Enseñar tiene que ver con la creación y diseño de un proceso para lograr que las personas aprendan. Por otro lado, aprender tiene que ver con el proceso personal que tiene cada uno de percibir la información, procesarla, adquirirla y aplicarla. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, me voy a meter un poco en el barro. Pero últimamente hay una fuerte tendencia de querer reemplazar lo que es irreemplazable. Con el mito de que si se es un buen jugador ya se puede enseñar. Y esto es falso. Si es un buen jugador y aprendió, quizás pueda ser porque tenga talento, tenga buena capacidad de memoria, de análisis o buena predisposición de aprendizaje. Pero esto no significa que esté capacitado para enseñar. Y si quiere enseñar, deberá saber cómo se hace para transmitir lo que aprendió. Y no termina todo ahí. Deberá prepararse en conocimientos específicos, en habilidades y mucha práctica. Parece que tener chapa y meter representante reemplaza al camino correcto y a los verdaderos profesionales que se forman para enseñar. Y por eso en este video te estoy contando que no es así. Si ven que esto pasa, no se frustren. Sigan preparándose. No dejen que el contexto vendehumo y colapsado de marketing les coma la cabeza. Porque si están preparados cuando la oportunidad llegue, sabrán aprovecharlo. Atentamente te lo dice un profe.